Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 4 que se llama La Historia del Tarot en la historia de la adivinación. Vamos a iniciar con el tema número 1, adivinación y ocultismo en el siglo XV y vamos a leer las prácticas adivinatorias de finales de la edad media. Espero que les guste. Iniciamos este trabajo mencionando la borrosa frontera que hay entre los juegos de azar y la adivinación y abandonamos esta frontera en la antigüedad, mencionando los vínculos entre los juegos de dados y las prácticas adivinatorias asociadas a ellos. Después de haber hablado largo y tendido acerca de la historia de las cartas y luego de los tarot, ahora es apropiado acercarse a su historia también desde esta frontera. Esto es tanto más importante cuanto que los vínculos entre las cartas y la adivinación son más evidentes, al menos hoy en día. Primero volvamos a nuestra historia de adivinación y consideremosla en el tiempo. Estamos en la edad media. En ese momento la concepción de la adivinación ha cambiado. En la antigüedad se manifestaba oficialmente en los templos, como hemos visto en Egipto y Grecia. Se consideraba una práctica por derecho propio sujeta a especulaciones filosóficas. En el occidente cristiano no se habla realmente de adivinación, sino de un conjunto de artes, prácticas asimiladas a la magia. Esta confusión proviene de Isidoro de Sevilla, un referente del pensamiento durante toda la edad media. En un capítulo dedicado a los magos, cita diferentes técnicas de adivinación de la antigüedad y así crea esta confusión. Son los magos los que practican estas técnicas adivinatorias. Luego distingue entre dos tipos de adivinación, ar y furor. Una distinción entre la adivinación natural, que es una revelación que los dioses dan a los hombres en estado de furia, de trance por ejemplo, que recoge los signos y los interpreta. Parece que la adivinación se ejerció poco durante la alta edad media. Ni siquiera la astrología estaba muy extendida. Hay que esperar hasta los siglos XII y XIII, cuando aparecieron auténticos tratados que contenían técnicas adivinatorias, las más antiguas de las cuales fueron traducidas del árabe al latín. ¿Cuáles son? En primer lugar tenemos tratados de fisiognomía, una técnica que predice el destino del hombre en función de las características de su rostro o del aspecto general de su cuerpo. La quiromancia, lectura de las líneas de la mano, es una subcategoría de esta. Estas populares técnicas provienen de tratados árabes que a su vez vienen de fuentes griegas y latinas. Incluso se le han atribuido a Aristóteles. De hecho, no hubo más de cinco tratados sobre el tema antes del siglo XV, XIII, el más famoso de los cuales forma parte del Secret de Secrets, traducido por Philip de Tripoli en el siglo XIII y que será copiado en numerosas ocasiones. Más tarde, muchos manuscritos mencionan la geomancia, una técnica adivinatoria bastante compleja de origen árabe, que procede de la interpretación de un tema compuesto de casas, en las que se colocan figuras en las que se dibujan números, pares o impares de puntos. Originalmente el tema y los puntos fueron probablemente dibujados en el suelo, de ahí el nombre de geomancia. La raíz geo significa tierra. Lo mencionamos porque estaba muy difundida, particularmente en círculos cultos. Se menciona ampliamente en los catálogos medievales de las bibliotecas, en escritos antiadivinatorios y en algunas obras literarias. Dante, por ejemplo. La oniromancia, es decir, la interpretación de los sueños, era la práctica más común, muy extendida desde la antigüedad. La obra de uno de los oniromantes más famosos, así se llamaba a los que descifraban los sueños, Artemiódoro de Daldís, conocido como Artemiódoro de Efeso, que vivió en el siglo II, fue constantemente consultada y copiada. Hay que decir que su tratado sobre los sueños, onirocriticón, o la interpretación de los sueños, enumera todas las historias de sueños encontradas por el autor en toda la cuenca mediterránea. Pero como en otras prácticas observamos una ocultación a lo largo de la Alta Edad Media, también debido a la iglesia. Si esta última no podía ignorar los sueños, les quitaba todas las funciones adivinatorias y los clasificaba en dos categorías. Somnia, buenos sueños, vistos por los santos, monjes o reyes. Buenos, enviados por Dios, el maestro de los sueños. Aquellos sueños a los que se refiere la Biblia y fantasma. Malos sueños ilusorios, diabólicos y engañosos, cuyo contenido potencialmente fantasioso, libre o sexual puede ser peligroso. Con respecto a los primeros, podemos releer, por ejemplo, el bello pasaje del sueño de Jacob. Génesis 28, 11-19. Tales sueños podrían estar en el origen de experiencias extáticas o visionarias, especialmente para las mujeres. Su veracidad dependía de la credibilidad de la persona. Lo mismo ocurre con el profetismo. Si todavía se reconoce un arte de predecir el futuro, solo los profetas, los santos, los monjes o las monjas pueden ejercerlo. El Antiguo Testamento está lleno de ellos y en la Edad Media, las facultades proféticas fueron reconocidas en las visiones de Hildegarda, de Wingen, por ejemplo. Pero en cuanto a los sueños, la iglesia ha desacreditado la literatura onírica y sus intérpretes. Porque una vez más, el futuro pertenece solo a Dios y todos pueden sucumbir a las fantasías. A pesar de ello, como en el caso de las demás artes adivinatorias, la oniromancia tuvo de nuevo un éxito innegable a partir del siglo XII. En cuanto a los profetas, tuvieron una influencia sin precedentes, precisamente en el momento que nos interesa. El final de una Edad Media, perturbada por las guerras o la peste que necesita otras figuras capaces de iluminar e instruir a los hombres, a pesar de la idea de que el Nuevo Testamento habría terminado con el profetismo, ya que el Apocalipsis se completa con la venida de Cristo, otro argumento anti-adivinatorio. Esto no impidió que la gente pudiera buscar el consejo de videntes, sanadores, hombres o mujeres inspirados. Así, las visiones de Santa Brígida, de Suecia, influirían no solo en la aristocracia y el rey de su país, sino también en el Papa, en Roma, donde se instalaría a partir de 1349. Sabemos que Luis XI, 1423-1483, obligó a San Francisco de Paula a abandonar su cueva para convertirse en su consejero, confidente y sanador. Los laicos, a veces en privado, escribieron textos proféticos como el famoso Cristóbal Colón, autor del libro de las profecías, en 1501-1502, para consolarse de la indignante intransigencia de los gobernantes españoles, que le habían prohibido regresar a las Indias. Sin embargo, se marchó en 1502, después de completar su obra, en la que predijo, entre otras revelaciones, la victoria del cristianismo, a través de la evangelización del nuevo mundo. A una escala más modesta, los Libris de Pronostics son manuscritos, los más antiguos de los cuales datan del siglo X. Escritos en latín, pero también en lenguas comunes como el francés, dan indicaciones del tiempo en cada estación, para cada día del año, la abundancia de cultivos, las enfermedades que se producirán o las guerras y epidemias. También pueden contener información más general sobre qué hacer y qué no hacer. Sobre este último punto también se practicaban otras formas de adivinación, más sencillas y populares. Se observaban signos de la naturaleza, como los rayos. Además, los Libris de Pronostics podrían contener pronósticos basados en truenos, según el día en que se escucharon. Esto ya no era adivinación por augurios practicadas según las complejas reglas de los romanos, pero todavía se usaban. Por lo tanto, los presagios continuaban dándose según el vuelo de las aves u otras manifestaciones simples, eclipses, tormentas o dirección de los vientos. La adivinación con los dados siempre se ha practicado. Se encuentra en los libros de oráculos. Estos libros que no siempre son fáciles de usar siguen un patrón común. Una serie de preguntas generales que pueden referirse al éxito de un proyecto, el nacimiento de un niño, etcétera. Se asocian a respuestas clasificadas bajo encabezamientos designados por nombres propios, nombres de flores o animales. Así, un Orakelbuch, impreso en Basilea en 1845, ofrece una serie de preguntas y respuestas clasificadas con diferentes figuras de animales. Esta categoría de tratados incluye le Libre Pastens de la Fortuna de Death, que hemos mencionado anteriormente. Y después de la aparición de las cartas, habrá libros similares en los que las aves y otros animales serán sustituidos por cartas. ¿Significa esto que la cartomancia habría nacido con estos primeros libros de hechizos? Parece que no. El mismo texto que se encuentra en el Orakelbuch, del que acabamos de hablar, aparece en el Mainzer, Cartelobuch, publicado en Maguncia y fechado en 1505 o 1510, según las fuentes, que sería el primer libro conocido que combina predicciones e imágenes de cartas. Pero si el texto es similar al de otras obras, significa que las figuras de las cartas solo ilustran las respuestas, como las imágenes de animales anteriores, sin que exista ningún vínculo entre el texto propuesto y la imagen de la carta presentada. Si no tenemos cartomancia en el sentido estricto del término, podemos preguntarnos si este tipo de escritos no podría haber difundido la idea de asociar naipes y textos predictivos. Esta breve presentación proporciona otra visión del contexto en el que apareció el tarot. También se puede ver que las cartas no se mencionan en los tratados de adivinación de la bajedad media. Con la posible excepción de los libros de oráculos, no hay muchas asociaciones entre la adivinación y los juegos de cartas en el momento de su aparición, excepto cuando consideramos la astrología. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Historia del Tarot. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, volverse miembros del mismo y los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.